25 de noviembre, la energía de hoy, enlazador de mundos, en el tono 8 de nuestra realidad. Esta tercera de la tormenta que nos habla de una transformación, nos está pidiendo cerrar un ciclo en nuestra realidad. Dejar el pasado atrás, dejar de estar pendiente de lo que hice, de lo que no hice, de lo que pude lograr, de lo que no pude lograr, y tampoco apresurarnos tanto por lo que va a venir. Nos conecta con el aquí y el ahora, nos conecta con el disfrute, nos hace desapegar de personas y de cosas materiales, habla de un ciclo que se cierra para comenzar un nuevo ciclo, y también es la energía de la conexión de la tercera dimensión de conciencia con la cuarta, de los vivos y de los muertos, muy perceptivos, muy intuitivos, tratando de encontrar un equilibrio. Entonces, desapegar, cerrar un ciclo para dar lugar a un ciclo nuevo, vivir el momento presente y disfrutar. Que tengan una hermosa jornada, nos vemos mañana, chao, chao.